Vení viejo, vení, vení. Hoy es tu día viejo. Gracias papá. Hoy es tu día viejo. Dale. Mira lo que es este bicho boludo. Es un surbí esto loco. No, no, un patí. Un patisito eh. Un patisito. 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 Una raza. Un patisito. ¿Dónde está la costa? ¿Es bueno el lanzero? Si. Mira que se está filmando acá. Un patisito. Si. ¿Levantamos? Levantale. Ahí no enganchamos. Está la estroja. No. 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 Pueblo. No. 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 O. Se ha calmado, ¿eh? Un tobichito, ¿eh? Vale.